hey hey hola a todos familia aquí vegeta 777 1 en directo de como vieron el título iba a ser un poquito extraño lo que vamos a hacer pero bueno no vamos a empezar por ahí en realidad vamos a empezar que estamos en el cuartito de las uñas de mi novia mi ex novia y bueno vamos a estarle haciendo un pequeño unboxing a todas estas cosas de ahí ha cambiado un poco desde la última vez que ustedes lo vieron ya tenemos un televisor también tenemos una muchacha ex novia más cositas de ser en la pared que ellos donde van todas las pinturas me puse a indar algunos otros cuadritos por allí y todo está quedando súper chulo creo que el título de hoy va a ser lo de que me vas a boxear mi novia me acaba con el cuerpo pero este es un mini fridge que compramos y eso es una silla la cual de sanero obviamente no va a ser la silla de ahí eso es otra silla que compramos la cual ya me ayer el refrigerador citó el mini fridge va a ir ahí y va a tener también un pero lo que un macro way para arriba va a ir en esa esquina de ahí esta cosa no va a ir aquí esto es que lo traje de una casa y eso no va si va a ir eso ahí también super comoditos así y nada vamos a empezar a abrir cosas y un boxear y acomodar ojo que ya terminamos prácticamente a dar mal las cositas y de acomodar todo así se ve eso obviamente hoy sin todo este reguero cae aquí es el pequeño refrigerador un pequeño microwave ahí está como que todos los diplomas la decoración de ahí ese cestito y con le school esto va a ser el asiento donde ella va a ser como lo de los pies y eso y las cejas todo eso esa es la acera que me va a hacer lo de depilarme ahí está la silla que armamos ahora mismo súper cómoda es que está blandito ahí está la silla esto el cestito blandito esto es lo otro la otra silla de la clienta que va a estar de este lado obviamente eso es para poner los pies ahí está aquí ahora para no ocupar espacio la mesa le faltaría todavía un cristal que va a llevar un cristal encima y es para que no dañe como tal la madera de la mesa ni nada sino se cae cualquier cosita arriba del cristal se limpia súper bien ahí está eso también que es todos los colores que enseñó ahorita me enfocó y esta parte que viene siendo donde está el lado humano y está eso de lo más cómodo duele un poco y qué más hacen primero el bigote primero los brazos primero sin miedo no tan arriba Quita la cámara No va a doler, ¿verdad? Dios Depende de tu tolerancia Adolfo ¿Listo? Sí duele Sí duele Eso no me lo voy a hacer en la cara ni loca ¿Te dolió tanto? ¿En serio? No ¿En serio? Te voy a hacer el bigote ya El bigote, el bigote El bigote es necesario No puedes llorar ¿Listo? ¿Listo? Esto es por sesiones ¿Por sesiones? Porque el pelo te crece para acá y el pelo te crece para acá Me va a dejar una parte sin hacer Ok Ay Dios mío No duele tanto Maribel se lo hace ¿Por qué tú no puedes? Maribel es su abuela Tiene 65 años Y se lo hace ¿Por qué tú no? No, me llamo Maribel Sin miedo ¿Estás llorando? Enfócate ¿Estás llorando? A ver, no te muevas A ver que ya pasó el tiempo ¿No te vas a quedar con eso ahí? Voy a llorar Ya estoy llorando Y no me han hecho nada Voy a llorar Por favor Si tú me quieres No lo hagas tan duro ¿Te lo quito? Rápido Rápido Relaja la cara Relaja la cara Tienes que pegarse en todos lados ¿Y me dejó? Claro Espérate Bey Tranquilo ¿Qué bien te quedó? No, no No me toques más ¿Cómo se te lo hagas? Mi loca ¿Por qué? Mira y me dejó Claro Es la primera vez Ay Dios Mira como tengo ojos rojos Parece que me dieron un piñazo ¿Cuándo yo te lo hago? Tengo que ponerte la mano Para ponerte calentico ahí Eso Mostra el otro lado No, 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 no No puedo ¿Por qué no? No puedo ¿Por qué ves que? No me dejas jalarte los dedos No, no puedo Es rá Y ya No puedo Oh, shit Te va a doler Lo siento No lo hagas muy ancho ni nada Ya, ya Ya aquí Ya, hija Yo estoy limpiando Ya me está doliendo Y es nomás aplicándolo Ah, no Entonces porque están locos Ahora sí Aguántate Uno, dos Es cómico Es un capito Y la ceja No, la ceja ni me la va a tocar A ver, este lado ¿Cómo lo tienes? Te pudieras quitar unos palitos de aquí No, gracias Mira esto Todos los pelos que te quito Mis respetos Para que se depile Para las mujeres Bueno, y hay hombres también Mis respetos para que se depile O la que se depile Y no le duela Ya no quieres que te haga más mal entonces Lo botaré 100% más nada Gracias Si mire como he salido de aquí Parece o que estoy sangrando Y se me sacó la sangre O que me dieron un piñazo aquí Que me reventó la cara Bueno mis bros Ya estamos aquí en mi casa Hay que limpiar Porque acabamos de terminar de hacer un prank Esto lo verán en el próximo video No ahora Pero bueno Así está ella Y así está lo que hay que limpiar Eso es sangre Sangre fake Bueno Y antes de despedirnos Quería enseñarles mi colección de jugueticos Súper lindos Pero nada bros Espero que les haya gustado un montón Este video Esperen el próximo video Que como les dije Es un prank Ya está grabado 100% Así que Como siempre Cuídense Suscríbanse Y Bye bye Dios